¡Ay, da gusto! ¡Qué grupo más formal y motivado, por Dios! Bueno, vamos a acabar ya con Francisco Manuel González Galán. Francisco Manuel González Galán es maestro de primaria de la especialidad de inglés. Os va a dar la charla en inglés, por supuesto. ¿Cómo estáis? En sus 18 años en la escuela pública ha ejercido también como coordinador bilingüe y coordinador de TIC. Ha formado a docentes de todo el país como tutor online para el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, INTEF, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, donde ahora desempeña la labor de asesor técnico docente en el área de formación en línea y competencia digital educativa, siendo responsable de proyectos como la Formación Abierta y en Línea, EduPILS y la Mochila de Credenciales Digitales Abiertas, Insignias, INTEF. Desde este año es también profesor del máster universitario en enseñanza bilingüe en centros educativos de educación primaria e inmersión en lengua inglesa de la Universidad de Ruy Juan Carlos y es miembro de la Comisión Evaluadora de Trabajos Fin de Máster de la Universidad Internacional de La Rioja. A pesar de ser un apasionado de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, defiende que el concepto, por encima de todo, ha de educar desde el corazón. Muchas gracias, Adelante. Gracias. Se me oye, ¿no? Sí. Y además de todo eso, soy quien os va a soltar el rollo en esta hora. Va a ser… voy a hacerla más suave porque ya estamos cansados de toda la semana y de eso es lo de ver a la familia. Bien, lo primero quiero agradecer a Ignacio y a Esther por la invitación que nos han hecho para venir a contaros lo que hacemos en el área de formación en línea y competencia digital educativa del INTEF. Hace un par de meses, a primeros de abril, se reunieron los responsables de formación profesional europeos en el INTEF, en el ET 2020. Les di la charla sobre lo que hacemos en plan formación docente. Les gustó. Entonces, vieron que es muy interesante para vosotros como profes de FP y de ahí que hoy vengamos a mostraros lo que hacemos. Muchas de las cosas, muchas de las modalidades formativas y experiencias de aprendizaje, seguro que ya las conocéis de las redes y otras, bueno, pues aquí estamos para contároslas. Vale, lo primero de lo que os voy a hablar es de la competencia digital y después, más adelante, pues de nuestras modalidades de formación. Entonces, para lo que es la competencia digital docente, tenemos que pensar ahora, porque voy a pedir vuestra colaboración, y es que entréis en esta web en menti.com e introduzcáis ese código que tenemos en pantalla. Vale, la pregunta es qué profesión creéis vosotros que no existía hace 10 años, 10, 15 años. Podéis teclear varias respuestas. Podéis escanear el código QR, como está haciendo una compañera, o directamente tecleando menti.com en el navegador, en el tablet, portátil, móvil, lo que tengáis a mano. Vale, menti.com. Si no me sale, no puedo ver esto. ¿Es en español o puedes teclear o teclar en inglés? ¿Puedes teclar en español o en inglés? Mejor en español. ¿Para qué no sé en inglés? Bueno, lo podéis poner en inglés. A ver, que os busque. Sí, una profesión que os venga que no existiera hace 10 años. Ya van llegando a ver, posicionador SEO, community manager, coach. El código lo tenemos aquí arriba, 470055. No es necesario introducir los espacios, se puede teclear todo seguido. Experto en redes sociales, youtuber, influencer, entrenador personal, blogger, analista de datos, especialista en drones. Piloto de drones, se repiten los drones. Desarrollador web, community manager. Impresor en 3D. Big data, también aparece por ahí. ¿Os dais cuenta todo lo que tienen en común estas profesiones? Tecnología, efectivamente. Pues, volvemos. Según el Foro Económico Mundial, en un informe del año 2016, o sea que ya hace tiempo, 10 profesiones que no existían y que ellos habían recogido, si os dais cuenta, habéis coincidido con muchas de las que aparecen en esa lista. Desarrollador de apps. Ahora todo el mundo lleva smartphones en el bolsillo. Una app es fácilmente accesible de cualquier momento, desde cualquier lugar. Más tarde os hablaré de una que requeremos elaborar nosotros. Community manager, también lo habéis comentado antes, ¿verdad? No hay empresa o organización que se precie si no está en la red. Y ahora mismo, si no está en redes sociales, si tienes un community manager, que es la persona que se encarga de gestionar esas redes sociales de tu organización, de tu institución. Son muy famosos, por ejemplo, los de la Policía Nacional o los de la Guardia Civil, etc. Porque además de informar de lo que hace la organización, pues establece interacción con los usuarios. Conductor de VTC, creo que esa no la hemos comentado, ¿verdad? Es bastante reciente. Ingenieros de vehículos sin conductor, ahora mismo que ya están en auge, bueno, se están surgiendo, se están produciendo ya a mayor escala los vehículos autónomos, pues hay ingenieros que se encargan del desarrollo y el análisis de este tipo de vehículos. Cloud computing, experto en cloud computing. Hace 10, 15 años no trabajábamos tanto en Google Drive. Ni teníamos Dropbox, ¿verdad? Y ahora lo hacemos casi todo ahí. Ya no vamos cargando con los pendrives a todas partes cuando tenemos la nube. Analista de Big Data, que lo habéis comentado. YouTuber, ¿verdad? Hace 10 años el Rubius no era una persona famosa en este país. Ahora ya, después, bueno, nuestros hijos, nuestros alumnos. Pues es el ídolo, el ídolo de masas. Operador de drones, que lo habéis comentado en más de una ocasión. Gestor de sostenibilidad y gestor de millennials. Ese es curioso, es muy curioso. Es muy curioso, sí, sí, sí. Porque sabéis quiénes son los millennials, ¿no? Aquellos españoles que, no puedo decir nacimos, que nacieron a partir del año 2000, pues es la generación millennial. Entonces, hay personas ya especializadas. Estos son trabajos que existen ahora, ¿eh? Especializadas en gestión para este público específico. ¿Vale? Bien. Lo siguiente. ¿Qué perfil profesional que exista ahora, o en un futuro muy reciente que vosotros pensáis o ya se haya nombrado, puede tener proyección de cara al futuro? De cara al futuro. A ver, os pongo... Sí, ¿qué puede tener proyección de cara al futuro? Pensáis que una profesión, un trabajo que en el futuro pueda ser muy importante, relevante, que tenga proyección. No sé si os funciona. Es el mismo código que antes. Igual tenéis que salir y volver a entrar. ¿Ha cambiado? Sí, ¿qué código os pone? Es igual, es 470055. ¿Estáis tecleando? Sería curioso que en una charla sobre competencia digital no funcionara. Ahí va. Pues ya me estaban entrando escalofríos y no eran digitales. En el futuro, content curator, curador de contenidos, desarrollador de apps, profesor online, qué bonito, gestor de medio ambiente, matemáticos, animador en 3D, analista de megadatos, salvador del planeta, alucinante esa. Muy bien, muy bien. Esa es la más importante. Técnico en ciberseguridad. Fantástico. Cuidador de robots, orientadores. Profetuber. Profesor de FP. Muy bien. Muy bien. Design thinking. IoT. IoT es el Internet de las cosas. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Vale, pues vamos a ver. Volvemos a la presentación. Y vamos a ver, según María Ángels Viladot, en su libro, libro blanco del futuro del trabajo, de los trabajos, reflexiones para una nueva política económica local, ha establecido estos 10, estos 10 perfiles profesionales como de referencia para el futuro. El primero, creo que no ha salido, ¿eh? Especialista en banca digital y criptomonedas. ¿Habéis escuchado hablar de las bitcoins? Pues de eso se trata. En alojamiento de datos, sí, habéis comentado lo de big data, ¿verdad? En este caso sería alojamiento, servidores, gestión de servidores. Todo está alojado ya en servidores que cada vez van aumentando más y habrá que gestionarlos. ¿Vale? Especialista en ingeniería alimenticia. No nos ha salido antes, pero sí que comentasteis en algún momento 3D. En este caso tenemos impresión de alimentos, impresión de alimentos en 3D, ¿vale? Estamos hablando de proyección de cara al futuro. Responsables de nuevas colonias de negocios. Si habéis escuchado las startups famosas, ¿verdad? Los antiguos que decíamos siempre semilleros de empresas, etc. Chief Data Officers o responsables de datos. Todo va a estar alojado en servidores, múltiples servidores. Tienen que haber personas responsables de todos esos datos que van a estar alojados en esos servidores. ¿De acuerdo? Especialistas en privacidad relacionada con lo anterior. Es muy importante también. Antes se estaban dando también la charla sobre ciberseguridad. Te hablaban sobre la privacidad en el otro curso, en el curso paralelo. Diseñadores de órganos humanos. Ya se está experimentando con eso. También se dice que se imprimirán los órganos humanos. Ya, ¿verdad? Campañas de crowdfunding. ¿Verdad? También. Y diseñadores de avatares o responsables de relaciones con ellos. ¿Qué es un avatar? Un avatar es una representación virtual de nosotros mismos. Si habéis visto la película Avatar, pues, veis que se conectaba a una máquina y quien realizaba las acciones era, pues, en este caso, pues, bueno, como decimos, emitir un muñeco. Pues, aquí igual, digamos, nuestra foto de perfil puede ser nuestro avatar y habrá personas que se tengan que relacionar con nosotros a través de nuestros avatares. ¿De acuerdo? Y estos son los empleos más demandados a partir de 2030. Se publicó en lainformación.com. Me ha comentado Beatriz que las presentaciones van a estar alojadas en vuestro espacio. Así que, pues, subiremos el PDF. No es necesario si queréis, pues, a tomar fotos o algo, vamos, o tomar notas. Lo tendréis ahí. Fijaos en estos empleos. Bueno, pues, lo que hemos comentado también antes, optimizadores de tráfico de drones, ¿vale? Aumentará tantísimo el tráfico aéreo de drones por la ciudad que habrán personas especializadas en controlar ese tráfico, en dirigirlo. Seguramente habéis visto el vídeo este. Se puede hacer publicidad aquí y no salimos en la tele, ¿no? Vale. Vídeo este de Amazon que en el futuro, pues, vas a hacer la petición o el pedido y en cuestión de una hora, hora y media, llegará un drone y te traerá el paquete de tu pedido a la puerta de tu casa. ¿Vale? Chef de alimentos en impresora en 3D, minimizadores del impacto del medio ambiente. Igual aquí tendremos a los salvadores del mundo, que comentabais antes. Banqueros, abogados y reguladores de criptomonedas. Todas las transacciones electrónicas, o casi todas las transacciones económicas, ya se realizan de manera electrónica y se realizarán también. Ya habéis visto que cada vez más vamos y pagamos con el móvil a través de la conexión NFC. No hace falta ya ni llevar efectivo encima. Encima, ingenieros, arquitectos, ingenieros de tráfico automatizado, ingenieros de sistemas operativos sin conductor. Estamos hablando de, a partir de 2030. Quizás algunas lleguen antes. ¿Vale? Diseñadores de, secuenciadores de genes, científicos de ADN, todo relacionado también con los órganos, como hemos visto anteriormente. Gastrónomos moleculares, psicólogos y terapeutas de plantas. Algunos son un poco de risa, ¿eh? Diseñadores de avatares, como hemos comentado también. Sistemas de energía en el espacio. Supuestamente en el 2030 ya existirán los vuelos espaciales. Terapeutas de aumento de la memoria. Eso también es un poco preocupante. Con el uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías vamos perdiendo capacidad de memoria y capacidad de concentración. Está demostrado también científicamente. Entonces, los terapeutas de la memoria también en el futuro serán personas muy importantes. Conductores de lombrices robóticas. Ya habéis visto, bueno, si sois aficionados al Discovery Channel, como hay pequeños robots que los utilizan para localizar a personas tras terremotos o en edificios. Y cirujanos de la amnesia, relacionado también con los terapeutas de la memoria. Y las habilidades del futuro. ¿Seguiremos preocupados porque nuestros alumnos hagan la O bien redondita? ¿Porque sepan hacer la raíz cuadrada? Depende. Pero quizás ya no con tanto énfasis como hemos hecho en años anteriores. Se valorarán más las skills que tanto hablan los empresarios. Y ahí tenemos resolución de problemas complejos. ¿Vale? Pensamiento crítico, critical thinking. Escuchamos tanto. Creatividad. Tendrán que ser personas creativas. Nuestros alumnos se enfrentarán a esto. Habilidades sociales. No solamente con el cliente, sino también a nivel interno en la organización, en la empresa. STEM, que seguramente también estaréis hartos de escuchar últimamente. Que viene de Science, Technology, Engineering and Maths. Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Y algo que suena menos es Mac, Social, Mobile, Analytics and Cloud. Estas son las habilidades del futuro. Junto con el conocimiento interdisciplinar, tienen que conocer un poco de cada cosa. Conocer la interrelación entre distintas materias. ¿Vale? Os dais cuenta, está enfocado en las skills, en las habilidades, más que en los conocimientos. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿dónde va a estar? En Internet, en los servidores que hemos comentado antes. Pero tendremos que guiarles, enseñarles, orientarles a cómo localizar esos contenidos, esos conocimientos. Y a distinguir y a discriminar los que son válidos de los que sean un poco menos válidos o falsos. ¿Vale? Y ahora, ¿pero cómo es nuestro alumnado, el de ahora? Ya no hablamos de 2030. Lo que tenemos ahora en clase. Desde pequeños. ¿Así éramos nosotros de pequeños? No. Entonces, ese es el problema que tenemos. No hemos pasado por ahí, no hemos tenido esa infancia. Pero, fijaos, ellos desde pequeños ya están con una tablet, con un smartphone o con el ordenador de casa. Pero, principalmente, el smartphone. Selfies. ¿Hace 10 años había selfies? No. Pero ellos han nacido ya con esto. Tenemos ahí otro chico que se maneja en toda la tablet, sin ningún problema. Después, nos dan la lata, no pasa nada. Les encanta, entonces, es una manera de tenerlo entretenido. Tenemos la foto debajo a la derecha. ¿Vale? No tienen ningún tipo de dificultad. Y también manejan desde pequeños, ahora mismo, los asistentes del hogar. Habéis escuchado hablar de Alexa, de Amazon, Echo, etc. ¿Vale? Pues aquí tenemos un vídeo. Fijaos, no sé si lo habréis visto. Lo pongo. A ver si tenemos audio. Ah, es verdad que hay que conectar al... Alexa, ¿qué es 6? Lo pongo desde el principio. Alexa, ¿qué es 6? ¿Qué es 6? ¿Qué es 6? ¿Qué es 6? Le vas a dar volumen un poquito. Está haciendo los deberes el chico, ¿eh? ¿Qué es 6 times 4? 6 multiplied by 4 equals 24. Alexa, ¿qué es 6 times 6? 6 multiplied by 6 equals 36. Alexa, ¿qué es 6 times 7? Alexa. Alexa, ¿qué es 6 times 7? 6 multiplied by 7 equals 42. Alexa, ¿qué es 7 times 7? 7 multiplied by 7 equals 49. Alexa, ¿qué es 8 times 5? 8 multiplied by 5 equals 40. Alexa, ¿qué es 9 times 5? Alexa, ¿qué es 8 times 5? 9 multiplied by 5 equals 45. ¿Qué es 7 times 5? ¿Qué es 8 veces 6? ¿Qué es 9 times 5? Estaba haciendo matemáticas. Además es capaz de los deberes y comer. Competencias dobles. La pregunta, ¿son nativos digitales? ¿Sí? ¿No? Ahí está, ahí está el dilema. Bueno, hemos visto fotos y verás, bueno, fíjate, la foto está de ahora. Está la niña manejando con un portátil y os pongo ese otro vídeo. No importa el audio ahí en ese. Ese funciona y este no funciona. Mirad, no funciona. Ese tampoco funciona. ¿Está roto o qué? Fijaos. El dedo sí funciona. Es lo que comenta. Es una niña de un año. Entonces, nativos digitales, ¿por qué? Porque parece que manejan perfectamente los dispositivos. Pero hay otra corriente que dice que no son nativos, son náufragos digitales. El hecho de que te pueda abrir, tomar una foto con el móvil o con la tablet, abrir una aplicación, cerrarla, encenderla, apagarla, etc. No significa realmente que sea competente digitalmente. Necesitan estos niños, nuestros jóvenes, nuestro apoyo, nuestra ayuda. Nos encontramos en nuestras aulas de FP, por ejemplo, con alumnos que no han enviado un correo electrónico en su vida. Te publican 200 historias en Instagram a diario, pero sin embargo no saben enviar un correo electrónico si se lo pones delante. Vale, entonces, otra cosa, juegan a videojuegos en línea, nuestros jóvenes, videojuegos en línea. El de la izquierda, eso es una captura de pantalla de un canal de un alumno mío. Ahí estamos jugando a dos alumnos míos, al Rocket League. Y lo de la derecha, pues bueno, que os voy a contar a vosotros, ¿no? Seguro que conocéis perfectamente porque ese, como dicen ellos, es el videojuego que lo peta ahora mismo, ¿vale? Ese Fortnite. Además, hay profes en España que están aprovechando los bailes de los personajes de Fortnite para usarlo en clase de educación física o en el aula. Incluso están dándole un poco, pues, aplicaciones didácticas y aprovechando el tirón y la motivación que les ocasiona este videojuego. ¿De acuerdo? Este es el de ahora. Hace 3-4 años todos tenían Minecraft. Después llegó Grand Theft Auto. Después han tenido Call of Duty, etcétera, etcétera. Ese es el que está ahora en auge, quizás en un año tengan otro. Vale, pues, eso es nuestro alumnado, pero nos queda otra cosa. Perfiles en redes sociales. ¿Vale? Os he puesto las tres que más usan. De las tres, Facebook es la que menos, pero cada vez va entrando más. Si van siendo mayores, pues seguramente al alumnado que tengáis de ciclos formativos, pues van a tener muchos ya su perfil en Facebook. Todos tienen WhatsApp también, es una red social, aunque no parezca, además de mensajería instantánea. Y exactamente, Instagram. ¿Vale? Que ha desplazado a Snapchat, la del fantasma amarillo. Instagram. Si no tienes Instagram, no existes. Directamente. Pero no vale tener tu perfil en Instagram. Para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, además tienes que publicar tus stories todos los días. ¿Sabes qué son los stories, no? Estas fotos que hacen que duran 24 horas. Con lo cual no te puedes causar muchos problemas y nada. No creo que te pille tu padre ni tu madre o algún familiar. Oye, ¿qué haces subiendo esto? ¿No? Porque a las 24 horas se ha acabado. Lo ven tus colegas, lo ven tu grupo de amigos, etcétera. Sin embargo, sí que seleccionan más las fotos que publican en su muro, digamos. Las que quedan ya de manera permanente. Vale. Le pasaré para compartir con vosotros un estudio que hizo la FAD, la Fundación FAD, en su convocatoria de conectados. Porque tienen un análisis fantástico, estadístico, de las horas que pasan, a partir de qué edades y a qué dedican su tiempo con los dispositivos electrónicos. Vale. Bien. ¿Qué podemos hacer los docentes? Ahí estamos. ¿Qué podemos hacer los docentes? ¿Podemos asustarnos? ¿Podemos hacerlos debajo? ¿O qué hacemos? Este círculo en las últimas Navidades. Fijaos. Querido Santa Claus, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Esto es lo que quiero para Navidad. HTTP, tal, 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 Amazon.com, etcétera. Es una carta verdadera de un niño, ¿vale? Que pide a Santa Claus. Le pone el link, el enlace a su regalo de Amazon. ¿Vale? Esto es lo que tenemos, esto es lo que viene, nos viene a más. Y entonces, hay que estar preparados, por lo menos, para aguantar la avalancha que se nos viene. Pues, en base a eso, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, definió la competencia digital en sus recomendaciones. La definición de arriba es del 2006 y la de abajo es del año pasado, del 2018. Fijaos la diferencia entre las dos. La competencia digital es una de las ocho competencias clave que cualquier joven debe haber desarrollado a finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Esa es la de arriba. Abajo ya se define mucho más. Nos dicen que la competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje en el trabajo y para la participación en la sociedad. Así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales, la seguridad, resolución de problemas. Os he marcado ahí en negrita unos conceptos. Esto es del año pasado, de 2018. ¿Por qué? Porque en base a esos conceptos, en el INTEF, en el Ministerio de Educación e Información Profesional, elaboramos nuestro marco de referencia de la competencia digital docente. Esto es para nosotros como docentes. Esto no surgió de la noche a la mañana. Nació en 2012 la ponencia donde estábamos, además del ministerio, había 15 comunidades autónomas, 15 universidades españolas, expertos en educación y también docentes a pie de aula. ¿Qué es el marco? Pues es una propuesta que desarrolla la competencia digital estandarizada a través de descriptores. Tenemos cinco grandes áreas. Esas áreas están divididas en 21 subcompetencias y esas competencias en seis niveles. De la trayectoria que llevo, lo más importante, los hitos 2012 y 2017, que es cuando en octubre se publica la versión que tenemos actualmente, sobre la cual estamos realizando nuestra formación en línea. Aquí tenemos las cinco grandes áreas. Coincide con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Información, alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, el área 4, que es el de seguridad y el área 5, que es de resolución de problemas. Sobre el área 4, que es el de seguridad, hemos tenido una tasa de inscripción altísima en la formación online que llevamos ofertando desde septiembre. Eso implica que los docentes cada vez estamos más preocupados por nuestra protección en la red y la de nuestros alumnados. Los seis niveles que van de menor a mayor dificultad de nuestro marco nos basamos en el marco de referencia de las lenguas. Si sois de inglés, idiomas o algo, habéis visto, bueno, pues el famoso B2, el C1, etc. Pues establecimos también los mismos niveles. A1, A2 para el nivel más básico, B1, B2 para un nivel intermedio y C1, C2 para un nivel avanzado. En nuestra formación intentamos cubrir todos los niveles, desde el A1 hasta el C2, para que ningún docente se quede fuera. Y ahora vemos un poquito, pasamos por encima de las distintas áreas y qué competencias se trabajan. La primera, el primer área que es información y alfabetización internacional. La competencia 1.1, navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales. La 1.2, evaluación de información, datos y contenidos digitales. Y la 1.3, almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales. No se ve muy bien, pero lo tendréis en la presentación. La comunicación y la colaboración, que es el área 2 de nuestro marco de referencia de la competencia digital docente, está formada por seis subcompetencias. La 2.1, interacción mediante las tecnologías digitales. La 2.1, compartir información y contenidos digitales. La 2.3, participación ciudadana en línea. La 2.4, colaboración mediante los canales digitales. Y la 2.5, etiqueta. La 2.6 es la gestión de la identidad digital. La marca personal, que habréis escuchado también hablar de ella. En la área 3, se trata sobre la creación de contenidos. La 3.1, desarrollo de contenidos digitales. La 3.2, integración y reelaboración de contenidos digitales. La 3.3, derechos de autor y licencias. Y la 3.4, programación. En la 3.3, derechos de autor y licencias, ahí incidimos mucho en que lo que está en la red no lo podemos coger, a no ser que tenga su licencia de uso permitido. Y la 3.4, programación, también está muy en auge con el pensamiento computacional, que habréis escuchado seguramente, y Scratch. Tenemos formación en Scratch. La área 4, seguridad. La 4.1, protección de dispositivos. 4.2, protección de datos personales y identidad digital. 4.3, protección de la salud. Y 4.4, protección del entorno. Y por último, el área 5, que es la de resolución de problemas. 5.1, resolución de problemas técnicos. 5.2, identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. 5.3, innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa. Y 5.4, identificación de lagunas en la competencia digital. No hay que asustarse, ¿vale? Porque esto es para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y por último, aquí os enseño, por ejemplo, la competencia 3.1, con sus descriptores. Entonces, como os he comentado antes, tenemos el marco dividido en cinco áreas, cada área dividida en competencias. Y cada una de esas competencias está dividida en descriptores para los seis niveles que os hemos comentado, desde el A1 hasta el C2. Entonces, el A1 es más simple. Por ejemplo, conozco y utilizo programas de procesamiento de texto y o elaboración de presentaciones y los uso en mi práctica docente. Solo tenemos todo ese nivel. Sin embargo, podemos irnos a alguno más complejo. Participo con otros compañeros docentes en diversas comunidades educativas, en la creación compartida de documentos y presentaciones en línea. Que quizás muchos de los que estamos aquí, o todos, también habremos hecho en algún momento. ¿Os dais cuenta cómo están secuenciados los niveles, los distintos descriptores? Entonces, bien, pues, ¿cómo desarrollamos eso? Pues a través de nuestras modalidades de formación, ¿vale? Que son de las que os voy a hablar a continuación. Tenemos los cursos tutorizados en línea, los MOOC, NUC, SPOOK, EduPills y las insignias. Sí, los nombres son graciosos. Así que ya en SPOOK paramos y ya pasamos a las EduPills. Entonces, un poco por curiosidad, por interés y por estadística interna, volvemos al Mentimeter y la pregunta que os hacemos ahora es que marquéis qué modalidades de formación conocéis o no conocéis. de 0 a 5. Es otro código, ¿vale? Sí, a ver, lo abro. Es el 363162. Sí. 363162. Aquí es que no aparece, os lo pongo en la presentación. ¿Podéis acceder? Vale, pues simplemente es deslizar las barritas que tenemos, las bolitas. Cero es que no conocíais de nada esa modalidad formativa y pues podéis ir arrastrando, por ejemplo, que la has cursado, que has realizado un curso tutorizado, pues marcas 5. ¿Vale? 363162. Nada. Vale. Estos son los resultados que van surgiendo, justo como me esperaba. Tenemos ronda de preguntas al final, pero si andamos mal de tiempo, igual es más inteligente hacerlo ahora, ¿sí? Sí, yo creo que no quieren perderla. Sí, bueno, una preguntilla. Es que ya que ha hablado de los niveles de certificación, yo lo conocía de lo del porfolio de la competencia digital docente y te hace un test y te clasifica y te propone cursos. Pero lleva variado no sé cuánto tiempo, entonces me gustaría… Lleva unos meses. Si me puede dar alguna información sobre… Lleva unos meses. O si lo va a hablar al final o algo. Hemos trasladado todo. Estaba alojado en servidores externos. Volvemos al tema de servidores. Ahora ya está alojado en servidores del ministerio y se va a salir en breve el porfolio. No os preocupéis porque todos los datos, si ya habéis hecho la evaluación, todo está almacenado. O sea, los datos también de usuarios. ¿No pueden acceder de… Sí, es igual. No sé si eres usuario habitual. Por ejemplo, en Insignia pasó lo mismo también. En Enlínea también. Hemos ido poco a poco trasladando los distintos espacios a servidores propios del ministerio y dejarlos lejos de empresas externas. Porque lo que estamos viendo, bueno, pues, como hemos hablado antes, ¿no? Ahora mismo los datos mejor controlados y mejor en nuestros servidores. Porque es material sensible. Una pregunta. Hay cursos que a mí me parecen muy interesantes y que yo los promociono. Además, yo he sido alumna, soy fan, grupi, de todo, del INTEF. Tengo la EduPills aplicación, todo. Muchas gracias. Muy bien. Yo soy muy fan, muy fan. Y estuve obligada a hacer el curso de Community Manager Educativo, afortunadamente. Y resulta que quiero crear un grupo en mi centro para gestionar redes sociales. Porque uno solo no damos. Y vais a… Por favor, reeditad ese curso. Porque hice tanta propaganda que la gente se me queja de que no lo pueda hacer. Entonces… El Community Manager Educativo. El Community Manager Educativo. Es un MOOC. Sí, sí, sí. Por favor, ese MOOC. Es que está genial. Yo aprendí un montón. Y eso que soy fan, pero aprendí muchísimo. Y creo que todos necesitamos colaborar en nuestros centros. Yo, al menos, necesitamos colaborar. Así que, petición del público, por favor. Bueno, de la pública yo… Genial, porque además estamos… Mira, esta semana ya hemos empezado a elaborar ya el calendario para el curso que viene. Y entonces estamos viendo también que MOOCs volver a ofertar porque hayan sido un éxito anteriormente. Este que ha terminado, por ejemplo, esta semana pasada de Gamificación en el Aula, que ha sido la tercera edición. Es que da igual, o sea, es que se han inscrito casi 3.000 personas. Da igual porque las ediciones que saques. En el grupo de Facebook, que empezó siendo el grupo de apoyo para ese MOOC, ya son más de 15.000 miembros. Otra cosa también para elevar el ego vuestro es que, bueno, red exterior, ministerio, bla, 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 bla. Pero es que no os imagináis lo fantástico que es que un profesor de español de Iquitos, o un profesor de Iquitos que hable español, o incluso un profesor de español de Brasil, pueda hacer un curso desde el Quinto Pino y tener ese feedback. Eso es que yo no sé si lo percibís desde el INTEF, pero os digo que es maravilloso, de verdad. Se percibe, se percibe. Gracias. Pues vale, eso. Gracias. Bueno, fíjate, me llamó la atención porque en uno de los cursos tuvimos un alumno de la Antártida. De la Antártida. Dijimos, igual hacía mal día y se quedó en casa haciendo el curso. Vale, pues genial. Pasamos a lo siguiente. Os voy a hablar un poquito por encima de las distintas modalidades. Los cursos tutoriales en línea, que son los que más conocéis. Son los que salen a la convocatoria en BOE. Se harán una convocatoria anual, pero se realizan dos ediciones. Una que suelen empezar los cursos en marzo y otra que comienzan los cursos en septiembre, octubre. Vale, te registras por la sede electrónica. La primera vez da un poco de miedito, pero después ya se quedan registrados tus datos. Y es más sencillo. Se queda, pues puedes dejarlo en modo borrador. O sea, que no es necesario hacerlo todo de una sentada. Tuvimos una avalancha de solicitudes en esta anterior edición. De las 6.000 plazas que salieron, pues se cubrieron todas. Está abierto a docentes de centros públicos. ¿Vale? Y son los únicos, la única formación que certifica horas de formación, que certifica créditos. ¿De acuerdo? Son los de toda la vida. No sé si antes de ser Intef éramos IT, antes de IT éramos Cenice, por si os lo recordáis. Y antes de Cenice era el Penetic. ¿Vale? Son los de toda la vida. Si alguien, algún afortunado, se acuerda del Penetic, significa que está cerca ya de la jubilación. Entonces, bien. Generan comunidades y redes y todo siempre de aplicación directa en el aula. ¿Vale? Lo siguiente, que también lo tenéis ahí como en segundo lugar, son los MOOC. MOOC viene de Massive Open Online Course, curso masivo abierto en línea. Al ser abierto, no contamos con un tutor como en los cursos tutorizados, que corrige nuestras actividades y nos da feedback inmediato. Aquí somos docentes y participantes quienes corregimos y damos el feedback a otros participantes. Aprendemos todos de todos. De ahí vienen las actividades, son P2P, peer-to-peer, aprendizaje entre pares. Tenemos equipos de dinamización, o sea, no estamos solos. Tenemos un equipo de facilitadores y de dinamizadores que nos van guiando en el aprendizaje. Van compartiendo recursos, van resolviendo dudas en el espacio de ayuda, van interactuando con nosotros en las redes sociales, principalmente Twitter. Facebook también en algunos grupos, como os he dicho, el de gamificación en el aula ya ha superado los 15.000 miembros. Fijaos la dificultad que supone controlar eso. El otro que tenemos también de ABP, por ejemplo, ya supera también los 5.000. Tenemos otro de realidad virtual con más de 3.000 miembros. Entonces son grupos que se crearon de apoyo para el MOOC en cuestión y después han seguido su vida aparte. Ya se han creado en verdaderas comunidades de aprendizaje, donde hay muchos miembros que no han sido alumnos y participantes del MOOC, pero que están compartiendo ahí sus recursos y están ayudando a otros profes, están resolviendo dudas, compartiendo sus experiencias, etc. ¿Qué ventaja tiene la formación abierta? Que puede realizarla cualquier persona y desde cualquier lugar. No tienes que ser docente en activo. Es que no tienes ni que ser docente. Por eso tenemos aquí al amigo de la Antártida o a los compañeros de Sudamérica, hay mucha gente de Sudamérica que cursa nuestros cursos de formación abierta. Y están abiertos todo el año, van saliendo, los vamos sacando de manera escalonada, de tal manera que siempre haya posibilidad de formarse. Estos son los MOOCs. Pasamos a lo siguiente, que son los MOOCs. Los MOOCs son 4 o 5 horas semanales y un total de 4 o 5 semanas. Nos dimos cuenta que había muchos profes que abandonaban, pues porque tenemos el horario que tenemos, la carga laboral que tenemos los profes y después en casa. Entonces, de ahí sacamos los nano cursos, las nano experiencias de aprendizaje. Ahí viene lo de MOOC, Nano Open Online Course. En estos cursos se reduce significativamente el tiempo estimado. Pasa de las 20 o 25 horas de los MOOCs a menos de 20. En este caso los nuestros suelen ser de 180 minutos, de 3 horas. Una hora para revisar los materiales, otra hora para el evento conectado en línea, que puede ser un webinar o un hangout de Google o un Twitter chat o un Facebook Live, que también les hemos hecho otra vez de Facebook. Y después, la tercera hora que nos queda, para realizar tu artefacto digital. Siempre va encaminado a realizar un artefacto digital, que puede ser una presentación, un vídeo, un documento de texto, una infografía, que te sirva de aplicación directa al aula. Siempre pensando en el aula. En los MOOCs trabajamos solamente una competencia y un nivel. En los MOOCs se trabajan distintas competencias que hemos visto antes del marco y distintos niveles, porque dedicamos más tiempo. Y también están abiertas a inscripción todo el año. Ahora mismo tenemos dos, el de desechos electrónicos y el de ergonomía digital. Pensamos después en los profes, que a pesar de reducir el número de horas, pues no tenían posibilidad quizás de ese plazo de 10 días que duran los MOOCs, pues de realizar ese artefacto digital. Entonces, de ahí salió esto, Spock. Lo siento por los aficionados a Star Wars, esto un poco más a Star Trek, al señor Spock. Pero bueno, viene del Self-Paced Open Online Course. O sea, curso abierto en línea a tu ritmo. Self-Paced, de ahí viene lo de la SP. Entonces, básicamente es igual que los anteriores, pero no hay fecha de finalización. Tú realizas tus artefactos, lo mismo, corriges el de compañeros o compañeros, y cuando lo terminas, pues tienes tu insignia digital o tienes también tu aprendizaje que llevarte al aula. Vale, ahora mismo los tenemos en revisión. Esperamos este mes sacar tres de ellos. Lo siguiente, pensamos, vale, hemos cubierto de tres horas hasta un tiempo ilimitado. Pero la vida que llevamos es todo inmediato y cada vez tenemos menos tiempo para nada. Con el auge del Mobile Learning, pues entonces sacamos la aplicación, la app, que se llama EduPills. Son micropíldoras de formación, de 4, 3, 4 a 7, 8 minutos. Y estas píldoras lo que hacen es ayudarte a trabajar uno de los cuadritos que hemos visto antes, uno de los descriptores en la tabla esa que os puse, vale, no da para más. Solamente podemos trabajar un descriptor. Ahora mismo tenemos 130 EduPills. La aplicación es gratuita, la podemos bajar desde el Play Store de Android o el iTunes Store de Apple para iOS. Potencia también el desarrollo de algún artefacto y aplicación directa en el aula. Muchas veces tenemos consejos, vale. Nos ayudan también a desarrollar destrezas, ¿de acuerdo? Y qué ventaja tiene una aplicación móvil, como hemos comentado al principio de la charla, pues que la lleva siempre encima, ¿de acuerdo? Entonces en el autobús, mientras esperas la consulta del médico, es ideal porque te olvidas de... En fin, vale. Es EduPills. La podéis descargar de edupills.intef.es o directamente buscarla en el Play Store de Android o en el Apple Store, si es iOS. Un consejo para quienes no estéis registrados todavía en nuestras modalidades de formación, usad siempre el mismo email para todo, ¿vale? Porque nuestros espacios están interconectados. Entonces, usad el mismo email para la formación en línea, para EduPills y para lo que tenemos a continuación, que son las insignias. ¿Qué son las insignias? Son microcredenciales, son como certificados digitales, que dicen que fulanita de tal ha realizado el MOOC de amplificación en el aula, en su tercera edición, desde el 2 de mayo al 15 de junio, tal, 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 y ha trabajado estas competencias y además con un enlace que lleva a la página oficial del curso. Ahora mismo no sustituyen créditos, no son créditos de formación, ¿vale? Pero en un futuro muy cercano, bueno, ya hay empresas que las están considerando y además en nuestras insignias tienes la opción de compartirlas en redes sociales e insertarlas en LinkedIn, en tu perfil, en tu blog, etc. Las empresas ya están valorándolas más muchas veces que un certificado de asistencia. ¿Por qué? Porque estas insignias llevan acarriado detrás que has realizado un trabajo, que has realizado un artefacto digital, has demostrado que tienes esos conocimientos para realizar ese artefacto. ¿De acuerdo? Es un entorno seguro, como le comentaba antes al compañero, está alojado en nuestros servidores, y lo que os decía, registraos siempre con el mismo correo. ¿Por qué? Porque cuando terminas un curso, nosotros hacemos el barrido de los emails para lanzarle las insignias a esos correos electrónicos. Entonces es necesario que sea el mismo. Lo mismo con EduPills. En EduPills también te puedes conectar con Insignias Inter. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos en abierto? En abierto son los cursos tutorizados que hemos visto antes, pues una vez que termina la edición, pasan a ser de dominio público. Podemos realizarlos en cualquier momento. No tendremos a los compañeros ni la interacción de los foros, pero sin embargo sí tendremos los materiales y las distintas actividades. Después nuestras redes sociales. Twitter, que somos EducaIntef. Facebook, el grupo de Telegram de AprendeIntef, donde también lanzamos información de los cursos que se van abriendo. Pinterest, el canal de YouTube de Intef, donde también se alojan estas sesiones de la UIMP. SoundCloud con los podcasts educativos. SlideShare, donde hay muchas rúbricas también de los distintos cursos de formación. Etcétera. ¿Vale? Y ahora que llevamos un poco justo de tiempo, pues vamos a echar una partidita, ¿no? Habéis estado muy atentos, así que... Vamos allá. A ver, Francisco, una pregunta antes de pasar. A ver, yo, tú como persona del Intef, mi pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo unificar todo este tipo? Quiero decir, yo, por ejemplo, no sé qué competencia digital tengo, porque tengo formación homologada por diferentes consejerías, sindicatos y demás, incluso por empresas privadas. Por ejemplo, en mi tierra está ORECA y da un montón de cursos, por ejemplo, de Excel. Sin embargo, esa homologación no te vale cuando te vas a Extremadura y te dicen, no, no, aquí el CALC y tienes que hacer... Quiero decir, en Extremadura, por ejemplo, sí que te catalogan con una certificación que ellos consideran. Y entonces, yo no sé a nivel nacional, si tenéis algún sitio o alguna forma en la que tú puedas entregar todos tus cursos, tus competencias o tus rollos y tener, bueno, pues todas tus insignias y tal para unificarlo de alguna forma. Porque yo ya me pierdo. Sí, cómo comentar. Y te puedo decir, tengo 6.000 horas y pico de formación de cursitos y de insignias y de cositas. Y no sé cómo canalizarlo todo en un mismo lado. Pues, lo que comentaba el compañero, hemos creado la herramienta Porfolio, que es de autoevaluación de la competencia digital y que también te sirve a ti para incluir evidencias de mucho tipo. No solamente certificados que tengas en PDF o que puedas escanear de cursos de formación, también las insignias que has comentado, pero incluso un blog. Un blog donde tengas un artículo de un proyecto que has llevado a cabo con tu alumnado y donde realmente demuestras que has trabajado la competencia o el nivel C1 de X competencia, también puedes ajuntarlo, digamos, como evidencia de esa competencia que has trabajado y de ese nivel. Pero, ¿qué pasa? De momento, no es oficial. No hay una certificación oficial. Tú haces tu autoevaluación y la herramienta te sitúa y te dice enhorabuena, tienes el nivel C1. Pero hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí. Entonces, ahora ya, cada comunidad autónoma tiene su propia legislación. Desde el Ministerio, de momento, no hay nada así centralizado. Es la intención en el futuro. Cuando tengamos un gobierno medio estable, porque siempre que estamos lanzando nos cambian el gobierno. Entonces, es la intención en el futuro. Todos los gobiernos están a favor de la competencia digital. Ya hemos visto que en la introducción que se ha hecho, que hay que aceptarla sí o sí. ¿Vale? El problema con el que te encuentras es que si todos los gobiernos van en la línea de aunar este tipo de cosas, quiero decir, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo todos en una sola herramienta? Porque la ley 39.2015 de Derecho Administrativo dice que ningún funcionario deberá entregar aquella documentación que ya esté en posesión del ministerio al que lo presentas. Y muchas veces te piden volver a presentar documentación que está por hecho que ya la tienen. Entonces, ¿cómo no aunamos una sola fuente para que todo el mundo pueda llegar hasta ahí? Es súper tedioso cuando te presentas a 20.000 procesos siempre volver a entregar lo mismo. Pues tenemos intención en el futuro próximo muy cercano de volver a reunir esa ponencia que te he comentado al principio con la cual de 15 comunidades autónomas, 15 universidades que se reunieron a partir de 2012 para generar el marco que tenemos que está basado además en el DICCOM europeo y el DICCOM EDU que viene de la Unión Europea, pues volver a retomar desde donde se dejó el trabajo y seguir adelante. Entonces, simplemente esperar un poco. Pero cuando se abra el porfolio, no sé, es que creo que no me veis bien, pero bueno, cuando se abra el porfolio es el lugar ideal para tú incluir todas esas evidencias de aprendizaje. Porque además tienes una opción que te genera una especie de resumen, ¿vale? En PDF, donde vienen todas tus evidencias y te dice hasta el nivel, el nivel según tu auto-evaluación, ojo, según tu auto-evaluación, o sea, no hay nadie que te haya certificado todavía, ¿vale? Pero según tu auto-evaluación, según lo que tú has incluido y según tú has decidido, tienes ese nivel. Y puedes usarlo dependiendo de las cualidades autónomas, habrá sitios donde te lo admitan y sitios donde no. Pero esperamos que en un futuro muy, bueno, más pronto que tarde, pues eso lo tengamos en marcha. ¿De acuerdo? Vale, sí, lo del Cajut. los cursos en abiertos no certifican horas. Insignias, sí. Hay comunidades autónomas que ya están empezando a certificar los MOOCs. Simplemente tienes que registrarte a través de un enlace de ellos para controlar qué profes lo están haciendo. ¿Cuál es el Cajut? Mux, no lo sé, Castilla y León, sí. Castilla y León, sí, lo se lo hace. ¿Cuál es el Cajut? Nadie pregunta nada de cómo se accede, etcétera, con lo cual veo que ya esto está dominado. ¿Vale? La herramienta que he usado antes para las encuestas se llama Mentimeter. Mentimeter. Es ideal para hacer torbellinos de ideas con nuestros alumnos en clase. Dependiendo del centro educativo donde estéis, pues tendréis una política muy estricta o más laxa en el tema del uso del smartphone en el aula. Ellos suelen llevar el smartphone siempre, como si tienen la oportunidad de llevar el smartphone lo van a llevar. Entonces, Mentimeter, Mentimeter.com. ¿Vale? ¿Vamos allá? Vale. ¿Cuándo me digáis? Vamos un poquito así, así. ¿Ya? 42. Vale. Adelante. Mire, me ha llegado por los pelos. Vamos allá. ¿Cuál es el nombre de la app de microformación de AprendeIntel? El nombre de la app. Rojo, EduPills. Azul, MOOC. Naranja o amarillo, NOOC. Verde, Spook. Tres segundos, dos segundos, un segundo. Ah, bien. Era EduPills, está claro. ¿Vale? Los MOOC es formación abierta, son cursos igual que los NOOC y los Spook. A ver, tenemos a FJC en primer lugar, después Adrián y después Nick. Vamos allá con la siguiente. Lugar donde almacenar las credenciales digitales abiertas. Rojo, Insignias Intef. Azul, Mochila de Dora. Amarillo, DuPills. Verde, Cursos Tutorizados. ¿Dónde almacenamos las insignias, las credenciales digitales abiertas que conseguimos al final? La Mochila de Dora, no sé. Bien, pues la Mochila de Dora ha quedado en segundo lugar. Insignias Intef. Hay insignias Intef, vale, los demás. Es viernes, estamos cansados, ya, bueno, todo, vale. Muy bien, Raquel ha subido 18 lugares. Venga, seguimos. Los TAL son nanoexperiencias de aprendizaje masivas y abiertas en colaboración. En rojo, NOOC, azul, Spook, amarillo, MOOC, verde, EduPills. Nanoexperiencias de aprendizaje masivas, vale. ¿Vale? Bien, los NOOC, de ahí está la N de NanoMOOC, ¿vale? Paco, hay mi tocayo ahí arriba, bien. VLC y Oscar, estáis todos ahí juntitos. Cuanto antes respondas, más puntos obtienes, pero claro, si respondes correctamente. Vi que ha subido 12 lugares, enhorabuena. Vamos con la siguiente. La convocatoria se publica en BOE y hay dos ediciones por año. ¿De qué? Rojo, cursos tutorizados, azul, NOOC, amarillo, MOOC, o verde, insignias. Lo hemos comentado antes. ¿Qué tipo de formación, qué tipo de modalidad tiene dos ediciones por año y sale en BOE? Exactamente, los cursos tutorizados, ¿vale? Son los que hemos dicho que daban, son los únicos que daban horas de formación y créditos. Los NOOC están abiertos todo el año, igual que los MOOC y las insignias es el lugar donde lo almacenamos. Vamos a ver, Paco sigue ahí, pero tiene pegado a VLC y Oscar también sigue. Y 16 jugadores llevan una racha de cuatro aciertos. Vamos con la siguiente. Propuesta estandarizada que especifica la competencia digital docente para su desarrollo. En rojo, porfolio, competencia digital docente. Azul, marco de referencia de la competencia digital docente. Amarillo, ponencia de la competencia digital docente. Diez segundos. Exactamente, el marco de referencia, el marco es la propuesta, el porfolio es la herramienta donde introducimos, pero la propuesta es el marco. Vamos a ver. ¿Dónde está Paco? Que te ha sido VLC, FEL y MC. Vale. Nos dice que 10 jugadores han perdido su racha de cuatro aciertos. Vamos a por la siguiente. Seis. ¿Cuántas áreas tiene el marco de referencia de la competencia digital docente de Intef? Que hemos visto antes incluso en colorcitos. Rojo, cinco. Azul, diez. Amarillo, cuatro. Verde, seis. Los memes se hacen con memes generator, ¿vale? Memes generator.es. Un segundo. Efectivamente, cinco áreas, las cinco que hemos comentado que están generadas a partir de las recomendaciones del Parlamento Europeo, ¿vale? Quien haya puesto el verde puede que no esté desencaminado si vuelven a llamarme en la UIMP y volvemos a hacer este en un año o dos. Vamos con el siguiente. VLC, MCG segundo, Eiffel, VLC, madre mía, qué racha. Vamos con las siete. ¿Cuántos niveles competenciales tiene el marco de competencia digital docente? Lo hemos visto antes. ¿Cuántos niveles? No os lo puedo leer. ¿Se os ha quedado pillado? ¿A todos? Ah, vale, vale. Bueno, eso es parte del juego. Tenemos ahí al señor Stark. Exactamente, seis niveles. A1, A2, B1, B2, C1 y C2. ¿Vale? Bien, a ver la clasificación. Violeta vuelve. Ahí está mi amigo Paco. Después me tienes que decir quién eres. VLC, MCG, FEL y MC. Vamos con la última, creo, ¿vale? La última pregunta. ¿Qué cursos tiene su inscripción abierta durante todo el año? EduPills en rojo, azul, cursos autorizados o amarillo, MOOC. todo el año van saliendo este tipo de cursos. Tres segundos, dos, uno, y efectivamente los MOOC están abiertos todo el año. ¿Vale? La EduPill, pero es algo permanente, es algo que es una micropíldora de formación. Pero los MOOC, por ejemplo, tienen su inicio y su final, termina un curso y empieza otro. Bueno, veamos. Ahí tenemos a VLC, ganador o ganadora. En segundo lugar, MCG y en tercer lugar, Oscar. Y tenemos un pequeño regalito para VLC. Enhorabuena. Para MCG y para Oscar. Es un detallito del área. Es un detallito del área. Enhorabuena. Y Oscar. Y bueno, venía el turno de preguntas, pero como nos hemos pasado un minuto cuarenta y tres segundos y ya me habéis hecho las preguntas durante la conferencia, tenéis mi correo electrónico y mi handle de Twitter, ¿vale? Para cualquier cosa. Además, bueno, si no lo tendréis en la presentación, la tendréis en la presentación en la plataforma. Pues muchas gracias a todos. Gracias.